Por fin llegó esta linda fecha que con ansia yo esperaba y brindar por ti esta noche por ser siempre bien amada Las madres que estamos celebrando en este mes no solamente debe ser este mes, sino todos los días del año Yo diría cada segundo de nuestra existencia Señor, dadle sabiduría, dadle paciencia a cada uno, a cada una de las madres de nuestra región y en especial de nuestra provincia Salud, fortaleza y un corazón para soportar a todos los hijos Feliz día mamá y feliz día a todas las madres del mundo El mes de mayo será el mes de las madres Aprovechemos todos aquellos que tenemos nuestra madre viva Celebrémosla, carajémosla, tenemos un beso Para aquellos que no tienen esa suerte, bueno, pero para recordarla con cariño, con amor Que el mes de mayo sea siempre el mes del año Que el día de la madre sea constante Todos los días de este año recordándola a nuestra madrecita Teniéndola junto, siempre con un gran beso Arriba madre de Venezuela En este día, en el mes de mayo Damos la felicidad a todas las madres De lo que es la libertad De lo que es la provincia De todos agradeciendo que la madre es la única Que nos da el buen vivir dentro de lo que estamos en el hogar Y por eso necesitamos que todos en este mes Que es el día de la madre Conozcamos lo que hace el trabajo de una madre Que tiene inteligencia Que Dios lo ha dado Y a todas las madrecitas Que Dios lo bendiga por este mes Que no es solo por este mes A cada momento darle las gracias a Dios Por tener unas madres tan lindas Tan sociables dentro de nuestros hogares Los sinceros deseos de Mashi Rafael Tastañeda Madre A todas las madrecitas queridas De aquí en la península de Santa Elena En su día, el feliz día de la madre Y con todas sus bendiciones Se lo desea a su amigo El arquitecto Francisco León En este mes de mayo Y todo el año Dios bendiga A las madres de Salinas Y de toda la provincia A ustedes hijos Cuiden mucho a sus mamitas Porque son La razón de ser Y que en el día especial Del domingo Día de las madres Que sea de mucha felicidad Y unión de todos sus seres queridos Son los deseos sinceros De su amigo José Bajaña Más le quiero que esta noche Olvides lo que has sufrido Y que pienses solamente Que felices están tus hijos Esta noche todos juntos A tu calor Madre santa Para colmarte de besos Queridas madrecitas peninsulares Es un honor Que atienda a su familia En este día tan especial El día de las madres Les esperamos Para que como todos los años Sepan ahorrar Sepan Distinguir Nuestra mercadería Que nos hemos preparado Por lo que Usted se merece Este homenaje De precios De nosotros La Bamba Peninsular Años de experiencia Para ustedes Feliz día madre Madre quiero que esta noche Olvides lo que has sufrido Y que pienses solamente Que felices están tus hijos Esta noche todos juntos El policlínico veterinario De la doctora María Edita Paz Desea a todas las madrecitas De la península Felicidad en su día Y que la bendición de Dios Proteja sus hogares Policlínico veterinario De la doctora María Edita Paz En la libertad A una cuadra del municipio Feliz día Madrecitas Todas las madrecitas De la península de Santa Elena Tienen este domingo El mejor de sus días Que Dios derrame bendiciones Sobre ellas Y todos sus familiares Y que la prosperidad Este presente En sus hogares Feliz día de las madres Queridos madrecitas peninsulares Su amigo Ingeniero Carlos Fierro López Esta noche todos juntos A tu calor Madre Santa Para colmarte de besos Esa cabecita blanca Para colmarte de besos Esa cabecita blanca Para colmarte de besos